Gracias por seguir en contacto con Noticias TV Norte. En noticias de carácter nacional, en nuestro país se celebra el Día de la Tierra y del Suelo Fértil. Veamos esta información de mucho interés. Noticias Nacionales Día Mundial del Suelo y de la Tierra Fértil, el Ministerio de Ambiente celebra que Colombia cuenta con más de 23 millones de hectáreas de áreas protegidas en todo el país. En el suelo realmente se da la vida, en el suelo se concentran los diferentes elementos del ecosistema y Colombia debe aprovechar toda esa riqueza para poder garantizar que mantenemos nuestros ecosistemas en buen estado. Claro, porque conservar nuestro hábitat permitirá recuperar las zonas más golpeadas por la violencia. También nos permite avanzar en la construcción de paz, porque muchas de las áreas de mayor importancia ambiental están en zonas que han sido afectadas por el conflicto y estamos en un momento de esperanza porque la paz está en la naturaleza. Muchas entidades ambientales encargadas de la recuperación del suelo también trabajan arduamente en estas zonas afectadas. Hay personas que de pronto no conocen como tal estos espacios y solo el hecho de estar sembrando un árbol permite como que se apropie del territorio y que lo ayuden a cuidar. Y por primera vez Colombia ya tiene una política para la conservación del suelo. Muy necesaria para iniciar la senda de recuperación de muchas áreas que tenemos degradadas por distintas actividades antrópicas, bien sea por minería, por tala indiscriminada de árboles, bien sea por extracción ilícita de minerales, bien sea por ampliación de frontera agrícola. Según el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, con programas de sostenibilidad ambiental se pretende beneficiar a aquellas personas que contribuyan a conservar nuestros ecos.